¡Suscríbete! El rival para nosotros, el más fuerte, por supuesto, que es el PRI, no podemos evitar esa objeción, pero en este momento la ciudadanía está convencida de que el PRI no es el mejor partido, de que ha tenido muchos errores, y como lo hemos visto desde la presidencia de la República, ha habido muchos errores, y esto es palpable, no solamente en Tamaulipas, sino en el país, y esto nos da una ventaja al Partido Socialista. Uno de los errores más fuertes que se ha cometido y que lastima a la ciudadanía, ¿cuál sería? Bueno, para empezar, vivimos una extrema pobreza en Tamaulipas, y otra inseguridad, por supuesto, que no podemos tapar solo un dedo, la pobreza, la falta de empleos, en Tamaulipas vivimos una situación muy difícil, que no lo queramos decir, o que no lo queramos ver, bueno, eso es otra cosa, pero hay desempleo, hay inseguridad, hay incluso falta de educación en la juventud. ¿Qué opinión le merece a Yoxinapa? Bueno, pues eso, de nada, es un tema, es un tema difícil, que no solamente, ese es el caso, el caso que vivimos en Tamaulipas es una inseguridad, y en el Estado, y en el país, donde el gobierno federal está totalmente arrebasado, donde la ciudadanía se está volcando, no solamente en Tamaulipas, pero en otros hechos, donde se están volcando para, ya un basta, donde se van a buscar soluciones. ¿Qué proyecciones tiene el PAN sobre las elecciones federales? Ustedes deben de tener ya una proyección estadística, histórica, ¿qué esperan? ¿Cuántos distritos esperan ganar? Bueno, nosotros esperamos ganar todos, por supuesto, y el que llega pensando en perder, este... No, pero hay que tener los pies bien sentados en el piso, ¿no? Con los pies bien sentados en el piso, tenemos que pensar siempre como ganadores, no tenemos que pensar como perdedores. ¿Van por el carro completo? Tenemos que buscar, ese tema no es del PAN, tenemos que ganar todas, porque vamos a ir juntos, y juntos vamos a lograr los ocho de cruz.